Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda muy fraternalmente Fray Darío Mazurek. Esta vez vamos a hablar de nuevo, olvidé leer el Evangelio. Evangelio, creo que es de San Lucas. A ver, a ver, ábrete, ya. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Este Evangelio es muy incómodo porque yo debo darme cuenta que francamente debería primero mirar mis propios ojos como en este espejo. Pero simplemente si es que hay obras. Ahora tengo que esperar porque hay obras. Tanto tráfico en Lima. Pero no es mala idea que lea algo más. Voy a leer algo más entonces, si es que sí o sí tengo que estar detenido. Es que refiriéndome a este Evangelio, voy a leer algo lo que escribió Francisco Sales en la Introducción a la Vida Devota. Él leyó, perdón, él escribió que acusamos por cualquier cosa a nuestro prójimo y siempre nos excusamos a nosotros mismos. Queremos vender caro y comprar barato. Queremos que se haga justicia en la casa del otro, pero no que en nuestra casa haya misericordia y tolerancia. Fácilmente nos quejamos del prójimo, pero no queremos que él se queje de nosotros. Lo que hacemos por otro siempre nos parece mucho y lo que el otro nos hace lo tenemos en nada. Tenemos dos corazones. Un corazón dulce, educado, agradable para con nosotros y otro duro, severo, riguroso para con el prójimo. Tenemos dos medidas, con las que pesamos nuestras comodidades con la mayor ventaja que podemos y con la otra pesamos las de los demás dándoles las mayores desventajas posibles. Debemos ser... ¡Ah, ya puedo ir! ¡Ya! ¡Ya vieron el paso! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Cuando uno se apura, no le salen bien las cosas. Ya, de nuevo estamos corriendo. Es que tenemos dos corazones, dijo como se llamaba San Francisco Sález, pero Fray Luis de Granada dijo que deberíamos tener tres corazones. El corazón de hijo para con Dios, el corazón de madre para con el prójimo y el corazón de juez para con uno mismo, sino simplemente cometeremos pecados, tendremos muchas vigas en nuestros ojos y fácilmente nos molestarán las pajas en los ojos de los otros. Es que debemos, debemos francamente darnos cuenta que si es que no nos ponemos en los zapatos del otro, no lo vamos a entender. Paz y bien, queridos amigos, y hasta otro episodio si es que llego bien a casa. Y no olviden confiar en Jesús porque Él es amor. ¡Gracias!